de la defensa del contribuyente Hoy nos acompaña y tenemos una interesante entrevista, está con nosotros el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Chiapas, el licenciado Felipe Herrera. Felipe, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, con un tema muy interesante, el próximo treinta de abril, es la fecha en que se vence el plazo para hacer la declaración a las personas físicas. Platícanos sobre eso. Sí, es correcto, efectivamente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el área de asesoría, pues está brindando este apoyo a todos los asalariados, recordar, pues a todos estos tipos de asalariados que están obligados a presentar su declaración, que es este mes, que tenemos desde el primero al treinta de este mes para presentar esta obligación fiscal. El contribuyente tendrá alguna duda de cómo presentar esta obligación, bueno, pues está el servicio de asesoría en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que son servicios totalmente gratuitos, ¿no? ¿Quiénes son los que presentan como personas físicas? ¿Quiénes son? ¿Quién está obligado a presentar su declaración? Aquel asalariado, aquel asalariado que gana más de cuatrocientos mil pesos anuales, está obligado a presentar su declaración. Aquel persona que tiene dos salarios o dos patrones, o más de dos patrones, durante el ejercicio, está obligado a presentar su declaración. Aquel, aquella persona contribuyente que corta su relación laboral antes del treinta y uno de diciembre, está obligado a presentar su declaración. Pero que no, que excedan de cuatrocientos mil pesos. Que excedan de cuatrocientos mil pesos. Si tienen dos patrones, pero ni con los dos exceden los cuatrocientos mil, no presenta de qué? Es correcto, ahí sí tiene que presentar su declaración porque tiene dos patrones, dos ingresos, o más de dos ingresos, está obligado a presentar su declaración. Tiene alguna duda el contribuyente, puede acudir con nosotros, estamos ubicados, si me permite, Manolo, en la cuarta poniente, dos ochenta, segunda avenida sur, en el centro. Y los teléfonos, nueve seis uno seiscientos catorce treinta y uno. Estamos de un horario de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde de manera interrumpida. Entonces, pues aquel contribuyente que tenga duda de cómo presentar su declaración, son servicios totalmente gratuitos. Y algo muy importante, lo que comentábamos, que si bien es cierto, el SAT tiene una facilidad de aquellos contribuyentes que todos los solo tienen un patrón, y que ganen más de cuatrocientos, están exentos de presentar la declaración, lo que me comentabas. Pero aquí también algo muy importante, y recordarle al público, que hay gastos que efectuamos durante el ejercicio, como que se vuelven en deducciones personales, que generan un saldo a favor. Exacto. Vamos al médico, nos enfermamos, gastamos en el médico, en el dentista, en los análisis clínicos, en las colegiaturas, tenemos un crédito hipotecario, tenemos, estamos pagando nuestro crédito hipotecario, y podemos deducir ese gasto, ese interés real que le estamos pagando, tanto al Infonavit, al Foviste, o al crédito, o al banco. Ese interés real lo podemos deducir para obtener este beneficio que todo el contribuyente tiene, no obstante que esté obligado o no a presentar su declaración. Es decir, aquel contribuyente que gana menos de cuatrocientos mil y tiene su crédito hipotecario, recordarle que puede aplicar esta deducción y puede ser beneficiado. Ahí sí tiene que hacer su declaración para que pueda obtener el beneficio de. Es correcto. Del reintegro de. Así es. De la parte. No obstante que no está obligado a presentar su declaración, pero sí puede aplicar esa deducción personal para que pueda obtener este saldo a favor. Ahora, si alguna persona o quienes por X razón no presentan la declaración, ¿qué sucede? Si está obligado. Sí, sí, es claro. Si está obligado a presentar su declaración, puede el SAT requerirle. Requerirle esa obligación y una vez que el SAT le requiera, seguramente le va a llegar o va a, le van a imponer una multa por el incumplimiento a esa obligación. Entonces, pues, estamos obligados a hacer que se con nosotros, son servicios totalmente gratuitos y en la delegación están, pues, integrantes altamente especializados en esta materia fiscal para su servicio. Ahora ya es muy fácil hacerlo, ¿no? Ya no es tan engorroso como hace unos años que teniendo que ir a hacer colas para hacerlo. Ahora, desde el portal, desde casa, lo puede uno hacer. Es correcto, efectivamente, con esta facilidad del SAT, bueno, pues, está ahí en el portal, ya viene aplicado todas las deducciones personales que el contribuyente puede deducir, pero si tiene alguna duda, de todos modos, estamos para servirle, pueden acudir a la delegación, llamada telefónica o correo electrónico y los podemos atender muy fácilmente. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada, nada más recordarle al público que cualquier problema que tengan con el SAT, el IMSS, el Infonavit, Conagua o Secretaría de Hacienda del Estado, se acerquen con nosotros, que son servicios totalmente gratuitos y que tenemos, pues, los servicios de asesoría, quejas y representación legal, nos constituimos como sus abogados patronos en materia fiscal, de manera totalmente gratuita. Recordamos la dirección segunda sur esquina con cuarta poniente, ahí está el edificio, ¿dónde está el número telefónico? 9-6-1-6-100-14-31. 9-6-1-6-100-14-31. Es correcto, en un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de manera interrumpida. Perfecto. ¿Laborarán la semana, hasta todos los primeros días o...? Sí, lunes y martes. Ah, perfecto. Y las vacaciones que tenemos. Perfecto, licenciado. Pues, muchísimas gracias, señor Felipe Herrera. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, acérquense a ellos, porque en lugar de que les engorren mal, seguramente le van a encontrar una solución y un apoyo para cualquier duda. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.